Viene sobre mí, sobre mí, sobre mí, el alma, 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 el alma de agua, viva, río de agua, viva, el gigante está sobre usted, si lo oyes también, ahora reciba todo su centro, todo, 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 todo su centro, no déjalo fluir, nuestros ojos humanos con una electricidad sobrenatural, es el fuego del rey, del rey, es el señor, el señor, todo, 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 todo su centro, llévalo, 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 aleluya, 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 ma, 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 el nombre de Jesús, el 6000 ahora está por los pies, por las piernas, por todo su cuerpo, y entró, y entró, y entró, y entró, ahora sigue fuerte, más fuerte, Más fuerte Juego de Dios Juego de Dios Juego de Dios Satúranos, satúranos, satúranos Gracias Señor Porque hoy se rompieron todas las cadenas Que quedaron Vamos a empezar a deshacer Porque ese es el miedo Si quiero que la iglesia No necesito Porque ese es el miedo El Padre ese miedo nos está quitando bendiciones He venido aquí a otro continente Para traerles una bendición Que no va a dejar que el miedo se la quiten No dejen que el miedo se la roban Que caiga tu lluvia De gloria Abre los cielos Que caiga tu lluvia De gloria Abre los cielos Que caiga tu lluvia De gloria Señor Que caiga tu lluvia Oh Señor, rebolza mi corazón de ti. Oh Señor, rebolza mi corazón de ti. Oh Señor, rebolza mi corazón de ti.